¡Suscríbete al canal! Sea como sea, desde ese momento, el dinero ya no es nuestro. ¿Qué pasa con él? ¿Qué hay detrás de cada producto de mecenazgo que vemos? Y lo más importante, como mecenas, ¿qué debemos esperar? Todo vale en el mundo de los mecenazgos. Eso y mucho más lo trataremos en este episodio 4 de Los Jueves con Romero. Cogeos una cervecita bien fresquita, poneos cómodos y cómodas, que esto empieza ya. Los Jueves con Romero. Con el inigualable Víctor Romero. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Ay, ya me tardaba volver a estos... a estos jueves. Fueron dos semanas, ¿no? Que pasaron desde el último podcast. Y no os voy a mentir. Normalmente estoy bastante nervioso, luego ya se me pasa. Pero el tema que vamos a tocar hoy es especialmente peliagudo. Me espero alguna funada o algo por el estilo, así que, bueno, no pasa nada, ahora ya me las tomo a cachondeo. Pero bueno, de todas maneras, a ver cómo va, porque es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer. El tema que trataremos hoy sabéis que son los mecenazgos. Y bueno, iré dando unas pinceladitas, mandaré un aviso al principio, por si acaso. A ver si me libro de la ira tuitera. Pero bueno, veo muchas caritas por aquí conocidas. Veo por aquí a Kron de Lezo, que ya viene... ya viene con ganas de sangre. Veo por aquí a Welator, un gran de la hija del tabernero. Veo también a Tazakamikaze por aquí. A Skabi, muchas gracias. Luis Carr, por esos 16 mesazos de su... Veo al Kino, Isling... Bueno, bastante... algunos un poco trolls, pero espero que os portéis bien. Y el Troy también por aquí. Pat, ¿qué tal? Zangrim. Bueno... Antes de nada, como siempre, os voy a leer un poquito el planning que tengo para hoy, para el podcast de hoy. Y bueno, yo espero que os guste. Intentaré como siempre improvisar, no traigo prácticamente nada preparado. Espero ser moderado, pero bueno, no prometo nada. Porque ya casi se me olvidó lo de hacer un podcast en directo, así que igual se me escapa alguna historia. Pero bueno, Víctor Funado lo veo muy posible. Pero me da bastante igual. No os voy a engañar a estas alturas del cuento. ¿Cómo va a ser el esquema que tengo hoy? Bueno, el esquema va a ser el siguiente, como siempre. Empezaremos con unas consideraciones previas. Después, hablaremos del concepto de mecenazgo, como tal, o lo que yo creo que es el concepto de mecenazgo. Sabéis que aquí doy mi opinión. Puedo estar equivocado o no, pero al fin y al cabo, si estáis aquí es porque la queréis escuchar, entiendo. Y si no, es que tenéis un problema. O es que puede que os guste mi precioso rostro o mi preciosa voz, que eso nadie puede resistirse, obviamente. Después, pasaremos a los mecenazgos en España comparados con el extranjero, que es una comparación que quiero hacer un poquito. No va a ser muy denso, pero sí quiero hacerle una comparación directa, porque creo que hay similitudes y cosillas que han pasado, que van a pasar y que importan con respecto al mercado extranjero. Después, diferenciaré entre creadores y mecenas. Hablaré de buenas prácticas y errores comunes de creadores, pero también buenas prácticas y errores comunes de mecenas. Que aquí es donde me pueden caer los palos. Veremos, veremos. Después, hablaré de promoción y redes sociales, que creo que es importante también en el mundo en el que vivimos. Y por último, acabaré con unas anécdotas y unos consejos. Tras eso, escucharemos los audios de los expertos, os enseñaré el post de la semana, el influencer de la semana, y ahí lo dejaremos. Ahora mismo me estoy acordando que soy un puto desastre y no preparé los audios, pero bueno, lo haré al momento que yo creo que puedo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Ya se verá. Espero no cagarla mucho. Y bueno, sin más le voy a dar un trago a la sidra y vamos a empezar. A ver, a ver qué os puedo contar. Hostia, espero que no sea Víctor Finado, la Virgen. Aunque todo podría ser, ¿eh? A estas alturas no me cuido mucho. Bueno. Mecenazgos. Me voy a centrar, obviamente, en el mundo del rol, pero muchas de las cosas que digo son extrapolables a otros sectores. Y empecemos con unas pequeñas consideraciones previas. Una muy importante. Huelga decir que el podcast se llama Los Jueves con Romero. Es decir, Víctor Romero, que soy yo, va a dar su opinión. Esto no es un vídeo ni de The Hills Press, ni tiene mucho que ver con The Hills Press. Obviamente, soy la cabeza visible, el que organizó todas las campañas de mecenazgo de The Hills Press y, por lo tanto, tengo experiencia en el campo. Pero bueno, no es un vídeo para mecenas de The Hills Press. Cuando acabe los mecenazgos de The Hills Press haré un vídeo especial de la editorial, pues contando un poquito todo, los problemas que hubo. Un poquitito a modo de despedida, quién sabe, en cuanto a mecenazgos se refiere. Aquí estoy para dar un vistazo más general desde el punto de vista del Víctor Rolero. Así que no me vengáis con cuentes. Es que... Es que... Es que... Es que The Hills Press... No. O sea, iros a otra parte, a donde queráis. Pero aquí no vengo a esto. Aquí simplemente vengo a hacer algo un poquito más informativo, generalista y más por la afición que algo empresarial o promocional. Así que, por favor, cuidaros, sed buenos y comportados. Y muchísimas gracias a Iniciativa Más 4 por esa raid de 32 personitas. Un besazo desde aquí. Y bueno, qué decir. Somos los campeones vigentes del Rivals D&D. Y bueno, es que somos los mejores. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, eso por un lado. ¿Vale? Volvamos al tema. Esto es mi opinión. Y obviamente creo que estoy capacitado para dar mi opinión. Puesto que... Voy a sacar pechito. Mucho cuidado. Somos la editorial con el récord. Ostentamos el récord en la plataforma Verkami. Tanto de mayor recaudación con Liminal. Como de mayor número de mecenas en un proyecto rolero con Extinción. Llevo como no sé ya ni cuántas campañas. 10 campañas de mecenazgo tal vez. No lo sé. O 8 o 9. Por ahí andará. Todas exitosas. Con unos números cojonudos. Creo que hemos sentado las bases en muchas cosas de los mecenazgos en España de rol. Así que me creo capacitado para dar mi opinión. De todas maneras, pues... Obviamente puedo tener mis errores y... Aunque no suelo equivocarme. Todo el mundo que esté aquí ya lo sabéis. Pero bueno. Digamos que creo poder dar mi opinión desde un punto de vista, pues... Serio, ¿no? Que es al final lo que vengo a hacer aquí. Lo que es cuñadear ya sabéis que no me va... No me va mucho y menos en directo. Esas dos consideraciones sacadas de encima. Vamos a empezar con el ajo de la cuestión a ver si hoy consigo no irme casi a las dos horas como me fui la última vez. Que qué desastre. Empezamos con el concepto de mecenazgo. Muchos y muchas diréis, Jair, vaya coñazo ya me viene el tipo este a decirme a mí, a explicarme. Mansplaining de lo que es un mecenazgo. Si pongo este punto es porque creo que hay mucha gente que aún no ha entendido lo que es un mecenazgo. Lo cual me parece acojonante. Y os lo digo desde el punto de vista de que he llegado a recibir amenazas por correo electrónico. He llegado a... Bueno, no quiero decir que se hayan consumado amenazas, pero digamos que casi, ya os lo contaré cuando llegue el momento. Lo que yo he tenido que pasar con mecenazgos no lo sabe nadie. Y creo, después de darle muchas vueltas, creo que al final tiene que ver con que hay muchísima gente que no sabe lo que es un mecenazgo. No lo tiene claro. Y hasta la propia página de Verkami lo pone. Si vais a las condiciones, lo pone. Empezaré diciendo que es verdad que la figura del mecenazgo legalmente no existe en España. El crowdfunding. Se le considera en muchos puntos una preventa, lo cual es equivocado. Entonces, que un abogado me venga y me digas que el mecenazgo no es así, lo puedo llegar a entender. Porque, bueno, al final, si te paras en la ley, pues no es un mecenazgo porque no existe en España. Bien, vale. Lo que tú quieras. Más papista que el papa. Que lo diré muchas veces hoy, por cierto, esta expresión. Pero, más allá de eso, un mecenazgo es una financiación. Eso hay que meterse en la cabeza. Cuando un creador acude a una campaña de mecenazgo, o mejor dicho, más que acudir, escoge una campaña de mecenazgo como método de financiación, lo que hace es pedir dinero a los mecenas para que le ayuden a llevar a cabo un proyecto. Creo que me he explicado correctamente. Es exactamente igual que si yo voy al banco y le digo al banco, necesito 100.000 euros para llevar a cabo mi proyecto. El banco me pregunta, ¿qué vas a hacer? Los mecenas te preguntan, ¿qué vas a hacer? Yo lo cuento. Y luego hay que convencer al banco o a los mecenas de que presten el dinero. Pero, ¿qué problema hay con los bancos? Los bancos, como sabéis, cobran una comisión bastante potente. Y, bueno, pues, tratar con bancos no le gusta, yo creo, prácticamente a nadie, a no ser que sea para ganar dinero con ellos. En cambio, los mecenas te prestan el dinero más allá del 5% de Verkami y un poco de porcentaje en las pasarelas de pago, el dinero te viene casi directamente. Entonces, eso es un mecenazgo, es una financiación. Un mecenazgo no es una tienda donde vas a comprar un juego. No es un lugar donde vayas a exigir, no, te compro el juego, me lo das mañana. Eso no es un mecenazgo. Y si entras a un mecenazgo pensando que es una tienda, el que estás equivocado es tú. Eres tú en este caso, perdón. Nadie más. No tiene la culpa ni el creador, ni Verkami, ni nadie. La tienes tú por no haberte leído las condiciones y por no haberte informado de lo que es un mecenazo. Y aquí no te hablo como creador, te hablo como mecenas de muchísimos productos que soy. Roleros españoles, sin ser roleros españoles, roleros estadounidenses y sin ser roleros estadounidenses. Hasta me he comprado un puto cepillo de dientes de este automático que te lo ponías de funda, que no funciona. Que me la metieron doblada los cabrones. He participado en un huevo de mecenazgos. Pero al final, pues en este caso con el cepillo de dientes funcionó como el culo y me lo tuve que comer porque sabía lo que había participado. Había prestado dinero a una gente que me había vendido de puta madre ese cepillo de dientes y al final era una puta mierda. La culpa es mía por haber participado en el mecenazgo. Ellos me entregaron el producto como tenían que hacer. Que luego estaba bien o estaba mal. Pues la puta mierda que me comí. Pero es que eso es un mecenazgo. Prestas dinero a alguien para que haga un producto. Y a cambio te tiene que entregar ese producto normalmente con unas condiciones provechosas. Ya está. A partir de ahí no os hagáis bajas mentales. De que es que tiene que entregármelo en la fecha porque si no, no sé qué. O es que este tío no me manda, no me contesta los mensajes que le envío diariamente. Es que... Luego hablaremos de buenas prácticas y malas prácticas. Pero sobre todo de obligaciones. Y la gente tiende a creer que el creador de un mecenazgo tiene 800.000 obligaciones. Y no es así. La obligación es tú prestas el dinero y él te entrega el producto. Y ahí el resto son pajas mentales que iremos tocando después. Pero bueno. Creo que he sido bastante claro con lo que es un mecenazgo. Es una financiación. Bien. Quería empezar con eso. Muy cortito. Porque tampoco me quiero enrollar mucho más. Creo que ha quedado claro lo que es el concepto de mecenazgo. Si no, podéis ir perfectamente a la página de Verkami que lo explica muy bien en sus condiciones de uso. ¿Vale? En sus condiciones... Políticas, creo que dice políticas de uso o lo que sea. Y ahí viene bien explicadito y bien mascadito. Por cierto. Todas las preguntas que me queráis hacer, como siempre. Arroba Víctor Romero. O me escribís en mayúsculas. Y si puedo, las iré contestando. De momento está comedido. Sí, sí. Por ahora sí. Simplemente quería dejarlo claro porque parece que... Parece que bueno. Como dice aquí Abuelator. De hecho, en los primeros años de Kickstarter ni siquiera había obligación de entregar la recompensa. Era casi a fondo perdido por fe. Obviamente eso sería una mala práctica. Pero en teoría era así. En teoría era así. Avancemos. Porque luego ya me detendré más en otras cositas. Pero bueno. Esto sí quería quitármelo de encima. Vamos con los mecenazgos en España. Comparado con los mecenazgos en el extranjero. Bueno. Un sorbito. Los mecenazgos no empezaron en España. Bueno. Los mecenazgos ya empezaron. Sabe Dios en qué siglo. Cuando se mecenaba por arte, artistas y etc. Y el mecenazgo de arte es algo muy típico. Está ahora muy de moda el caso de Johnny Depp con Amber Heard. En el que, bueno. Sacaron a un artista que era como testigo, amigo de Johnny Depp. Y comentaba que Johnny lo había mecenado. Es decir. Lo había sacado del garaje de casa de su madre. Le había puesto una casa. Lo había puesto a pintar. Y había vendido luego sus obras. Con la excepción de que Johnny Depp no había cobrado nada por ellas. Pero un mecenazgo lo que hace es eso. Mecenazgo a un artista. Le produce. Le da de vivir. De comer. Tal. Mientras produce cuadros. Y luego a la hora de venderlos se queda con un porcentaje. Eso no es un concepto nuevo. Pero sí es verdad que en el tema industrial o en el tema, digamos, clientes. Cliente-empresa, por decirlo así. Es algo que empezó a hacer, yo creo que Kickstarter es la plataforma más famosa estadounidense que empezó a hacer esta clase de cosas. Como toda tendencia estadounidense, como los streams, como yo qué sé, como las modas. En Estados Unidos se empieza muchos años antes que en España. Y cuando en Estados Unidos está consolidado, en España aún está en pañales, por decirlo así. Y nosotros ahora estamos en la época que vivió Kickstarter hace unos años, esa época de crisis en la que los mecenas se creen con todos los derechos del mundo y se confunden y desvirtualizan el concepto de mecenazgo. Los creadores empiezan también a utilizar unas prácticas un poco dudosas y está todo como un pelín caótico. Entre las pajas mentales que se hace la gente y también la parte de culpa que tienen los creadores. En Kickstarter ya se pasó ese bache y ahora volvemos a tener proyectos mega inmensos como por ejemplo el de Brandon Sanderson. O como por ejemplo, sin ir más lejos, ahora está la nueva creación de los de City of Miss, por ejemplo, que ya pasó los 200.000 dólares. Creo que, no sé qué juego salió hace poquito. Bueno, el mecenazgo de Old School Essentials, la reposición o la reimpresión de las cajas lo reventó. Digamos que vuelve a haber un poquito un boom de Kickstarters. Bien. ¿Qué pasa? Ahora mismo nosotros estamos en esa época un poquito dudosa. No voy a hablar de casos particulares porque no quiero hacerle daño a nadie, a ningún compañero. Bueno, obviamente, veladamente voy a hablar porque si no, no puedo hablar de nada. Pero haya cada uno quien se dé por aludido o demás. Voy a ser un poco maleducado pero me la suda. Pero bueno, tendré que hablar de casos. Y como no quiero estar hablando continuamente de casos de The Hills Press, también hablaré de casos de otras editoriales. Pero bueno, lo dicho, no voy a nombrar absolutamente a nadie, aunque seguramente muchos pues será difícil no identificarlos directamente. Y ahora estamos en ese momento de dudas en Verkami. Estáis viendo que muchos mecenazgos están sufriendo la hostia, algunos no están saliendo. Y es un poquito lo que me decía Oscar Peña y lo que más o menos discutimos normalmente en el grupo que tenemos de The Hills Press Teamwork, que se llama. Y es que hace unos años empezó la novedad de los mecenazgos y todo el mundo entraba pues equivocado muchas veces porque pensaba que compraba un juego. Muchas veces preguntaba, empezaron los envíos a los dos meses de acabar los mecenazgos. Era mucha gente que aún no sabía lo que estaba entrando porque digamos que estaba burbujeando el tema. Y ahí proyectos normaluchos sacaban 200 y 300 mecenas con mucha facilidad y proyectos malos directamente sacaban 100 tranquilamente. Ahora esos de 300 mecenas sacan 150 y con suerte. Y los proyectos malos o regulares directamente ni salen. O sea, tienen 20 o 30 mecenas. Porque los que entienden lo que es el mecenazgo siguen entrando. Los que entraron a dos o tres tuvieron malas experiencias no quieren saber nada. La situación del país tampoco es la mejor. Aunque bueno, esto es una excusa cíclica. Casi nunca es buen momento. Y eso tampoco yo me la creo mucho. Pero bueno, el COVID sí que es verdad que ha jodido bastante el tema. Se han encarecido los precios de producción, se ha tenido que subir los precios de los libros. Bueno, hay una serie de cosas que ayudan a que la situación actual sea muy mala para sacar un mecenazgo. Esto me hace a mí querer sacar uno. Porque es como, bueno, pues si tan mal está, quiero saber si es tan mal. Luego me pegó la hostia y me cago en todo, ¿no? Pero bueno, es algo que me apetece hacer. Pero sí es verdad que estamos en una situación realmente mala. Y en cambio en Estados Unidos no están en una situación mala. Ahora mismo digamos que después de esa efervescencia que vivimos en España y la caída, ellos ya sufrieron esa caída y ahora vuelve otra vez a haber una remontada. Yo creo que en el periodo de un año, dos años tal vez, los mecenazgos en España volverán un poquito a levantar. Y también es verdad que ha afectado que la plataforma principal española, que es Verkami, con la cual yo no comulgo en exceso en muchas cosas. Siempre he tenido, no he sido muy vocal en cuanto a esto, pero siempre he tenido una opinión de que, bueno, las comisiones que cobran para el trabajo que hacen me parecen bastante altas. Por lo menos para con mis campañas. Poco trabajo han hecho, más allá de ofrecer la plataforma y dos posts en redes sociales. Básicamente, yo creo que eso para llevarse un 5% que conmigo en las campañas de The Heelspress suelen ser mil pavos o dos mil pavos. Me parece bastante poco trabajo. Pero bueno, oye, si firmas con ellos y aceptas, pues aceptas. No hay mucho más. Pero claro, esta nueva política que han decidido meter de que te cobran al momento, de que, bueno, digamos que el creador no gana prácticamente nada porque ellos te cobran al momento, pero el creador sigue cobrando después, bueno, es una política que a mí me parece normal. Pero es verdad que a la gente que estaba acostumbrada a ver Kami le sentó fatal. O eso parece, eso parece. Entonces, bueno, pues ahora estamos en ese momento un poquito de no arriesgar mucho, de la gente que quiere hacer mecenazgos parece que va a medio gas, los que se pasan de frenada se meten la hostia. Y bueno, estamos en ese periodo un poquito regulinche, un poquito regulinche. Así que bueno, esa es un poquito la comparativa. Yo espero que en algún momento lleguemos a remontar, por lo menos en los mecenazgos, porque es una pena que la gente que recurre a mecenazgo no vea su sueño cumplido al final. Yo creo que prácticamente nadie recurre a mecenazgo por gusto. Si todo el mundo pudiese sacar juegos sin tener que pedirle dinero a nadie sería la hostia, ¿vale? Pero bueno, por desgracia el rol es un nicho y muy pocas veces pasa eso. Muy pocas veces pasa eso. ¿Y con qué me refiero a pasarse frenada en vender demasiadas unidades? No, Abolator, pasarse frenada con calidades, precios, digamos, demasiado altos, malos planteamientos de ver Kami, eso para mí es pasarse frenada. Vender muchas unidades es morir de éxito. Y bueno, eso tampoco está, no está tan mal como pasarse de frenada. Y bueno, explicado lo que es un mecenazgo y analizado un poquito muy por encima la situación en la que estamos ahora y en la que están nuestros homónimos en Estados Unidos, vamos a empezar a entrar un poquito en materia. Bueno, creadores y mecenas. Vamos a empezar por creadores. Bueno, buenas prácticas y errores comunes. Vale. Creadores. Voy a obviar las pajas mentales del tuitero medio que dicen no, yo diferencio creadores pequeños y humildes de grandes empresas porque las grandes empresas no deberían de hacer mecenazgos, es un insulto, esto debería de quedar para Manolo, Paco y para mí, mis amigos, yo, las empresas. Yo a esa gente, es como a silenciar, ya, Dios, no sabes ni por dónde te viene el aire. Entonces, yo voy a obviar eso y voy a englobar en creador a empresas, a cualquiera que haga, que cree un producto, que al final es la definición. Cualquiera que cree un producto es un creador. Entonces, vamos a empezar por ahí. Decides hacer un mecenado por diversas razones. Un mecenado se puede escoger porque necesitas la pasta y no quieres recurrir a un banco. Esa es la primera primordial y la casi más importante. La segunda es porque quieres esa plataforma de marketing, de promoción y quieres que te vea la mayor cantidad de gente. La tercera es porque no quieres arriesgar capital o directamente no tienes capital para hacerlo. Es decir, tienes un porcentaje pequeño, podrías hacer el básico, pero no tienes ningún tipo de capital para hacer expansiones, por ejemplo, que eso también puede pasar o simplemente porque te da la gana. Porque cualquiera puede hacer un mecenazgo porque le dé la gana. Ojo, que eso es como en plan, no puedes, sí puedo. Puedo, lo hago y te callas. Básicamente, es un poquito eso. Al final, parece una gilipollez, pero si puedo hacerlo y lo hago, lo hago y punto. Porque no olvidemos que Kickstarter y Berkami son empresas. No están aquí para ir a luchar a Ucrania en la guerra ni para la paz mundial. Están para ganar pasta. Es gente que pone su trabajo y su esfuerzo para ganar dinero. Y si viene una empresa que le puede dar 5.000 euros y un creador pequeño que le puede dar 200, pues obviamente va a ayudar a la empresa que gane 5.000 euros. ¿Vale? Es obvio. O somos tontos de baba o no lo entendemos. O básicamente es eso. Entonces, las pajas mentales están muy bien y el ir de buenista por ahí adelante están muy bien, pero al final son empresas. Si no te gusta como lo hacen, haz tú tu propio mecenazgo en tu página web y ya está. Pero es bastante fácil entender por qué a Kickstarter te le interesa que Brandon Sanderson saque con él o con ellos un mecenazgo. Porque van a ganar, yo qué sé, un millón o lo que ganen. No sé cuánto van a ganar, no sé cuánto sacó. Es obvio y fácil de entender. Entonces, volvamos a los creadores. Sacamos un proyecto. Bueno, lo que yo creo que The Hills Press llevó a... Llevó a The Hills Press, lo que creo, perdón, que llevó a The Hills Press a tener el éxito que tuvo y los récords que aún ostenta a día de hoy y que no parece que muy cerca que se vayan a batir. Creo que fue la honestidad, el trabajo y sobre todo lo que se le ofrecía al mecenas. Siempre me considero culpable un poquito de la situación en la que hay ahora porque el mecenas medio, por lo menos en los proyectos de The Hills Press y en alguno más por ahí, se le dio mucho por muy poco y esto se le malacostumbró bastante. Y en realidad, si hubiese ajustado las cosas, pues editoriales tal vez que ahora tratan de ajustar las cosas, no sufrirían tanto. Soy consciente de que probablemente haya participado en eso y bueno, por mi parte lo siento. Lo siento en pequeña medida. Obviamente no estaría aquí si no hubiese hecho esas cosas. Y al final, pues yo pienso en lo que hago yo y lo que haga el resto me parece perfecto y cada cual con su camino. Pero bueno, es verdad que pude haber sido artífice de eso. Y es un poquito lo que creo que nos llevó al éxito. Como buenas prácticas de un creador, lo más obvio es que primero deberías de mantener, digamos, una información clara de lo que vas a dar. Es decir, yo te ofrezco esto, esto, esto y esto. Si llegamos a esta cantidad, esto. Si llegamos a esta cantidad, lo otro. Y así, que quede clarito lo que vas a ofrecer. Y luego cumplirlo. Porque hay editoriales por ahí que luego coges, tú vas a... Pones tu dinerito tan contento y te llega el libro con la mitad de páginas y te cuentan la milonga padre. No, es que es lo mismo, pero ya. Lo mismo, pero te ahorraste la mitad del libro. Y un huevo de avión. Y luego ves la maquetación y está más apretada eso que vamos, parece ahí, no sé. Parece que se están rozando las letras unas con otras. Es un espectáculo. No, no cuentes milongas. O directamente no entregas el proyecto ni la mitad de las cosas que dijiste que ibas a entregar. Desapareces, esas cosas. Tú tienes que ser claro. Vas a llevarte esto, esto, esto y esto. Y eso es lo que le tiene que llegar a los mecenas. Obviamente puede haber algún cambio. Por daros un ejemplo y contaros un poco de anécdotas, en Debeil 404 iba a haber cartas de penejotas. Claro, yo me di cuenta que eso era una gilipollez. Porque los penejotas normalmente solo si tienes alguna ambientación de PBTA te dan los nombres y cuatro características. Pero después rellenan los huecos los jugadores. Y dije yo voy a encasillar aquí los penejotas y al final les quito protagonismo a la mesa de poder decidir cómo es ese penejota en aspectos concretos. Así que dije, nada, pues mira, en lugar de las cartas de penejota entrego ayudas en tarjetones. ¿Puede gustarte más? ¿Puede gustarte menos? Pues bueno, es verdad que faltas a la palabra en un pequeño stretch goal pero lo explicas razonadamente, vas de cara y bueno, pues mira, es algo que a veces hay que tomar decisiones, ¿no? Pero de ahí a cambiar el producto base jodiendo todas las condiciones que habías dado pues hombre, es una mala práctica. Entonces lo primero que yo diría a todo creador de mecenazgos como buena práctica es que informe la página del mecenazgo lo que va a entregar. Tampoco metáis un tochazo que me cago en la leche leer eso es casi como leer las reglas de Trophy que son 50 páginas, tío. Que tampoco hace falta. Que sí, no os fiéis de los que os dicen de Twitter pues a mí me gustaría haber leído el sistema. Nah, si te pongo un libro entero para que lo leas. En plan, información breve, concisa y bonita sobre lo que estás vendiendo, lo que estás ofreciendo y ya está. Ya no pongas un puto muro de texto que es que da una pereza de la hostia mirarlo. Otra buena práctica del creador sería mantener la comunicación con los mecenas. Bien, vamos a matizar. Buena comunicación con los mecenas no es enviar un correo al mes en el que no dices una puta mierda. Porque yo, en plan, cuando entro a los mecenazgos y me empiezan a bombardear a correros diéndome hoy me murió el perro. Mañana, el mes que viene me torcí una muñeca. El mes que viene pues no me cogieron el teléfono en imprenta. El mes que viene y se retrasan dos años pero es que nos tienen informados. Eso no es informar de una mierda. Eso es estar poniendo excusas todos los putos meses. Tenéis que informar a los mecenas, mantenerlos al día cuando haya algo que informar o cuando haya algún problema que informar también. No tiene que ser todo positivo. Obviamente, cuando haya algo importante que decir. Pero es que mandar un correo cada mes o cada dos semanas pues actualización obligatoria de dos semanas. Hoy escribí tres párrafos más de la aventura y maqueté cuatro. Tomad una página que hice ayer. Hasta el mes que viene. Es como bajo mi punto de vista. ¿Qué cojones, tío? En plan eso no es una mierda. Eso no es informar ni es nada. Eso es cumplir y demás. Mantener comunicación fluida y sobre todo canales donde la gente os pueda preguntar ya sea en correo. Es más, el peor sitio para preguntar es la página de Verkami. Te diriges directamente al correo de la editorial o a las redes sociales o a donde quieras y preguntas cualquier duda que tengas. Cualquier creador medianamente serio te va a responder. Obviamente, hay creadores y creadores. Hay gente que, pues, como yo, tiene una editorial pero cuando empezaba no tenía editorial. Era yo solo con mi trabajo y a veces pues no te puedo contestar. Tampoco te pongas nervioso si no te contestan en ocho horas, en diez horas. ¿Vale? Pero no te pongas todo el rato también a masacrar cada dos semanas. ¿Cómo está el juego? ¿Cómo está el juego? ¿Cómo está el juego? Obviamente, hay gente con trayectoria y gente con comportamientos dudosos pero alguien que haya tenido una trayectoria pues como por ejemplo la marca El Este que sabes que son gente fiable que suele entregar las cosas las entrega no es que suela pues coño no los ametralles a correos cada diez días. O sea, porque sabes que lo van a entregar si no te están diciendo nada es porque probablemente no tengan nada que decir. Lo mismo se aplica de Hillpress. Pero bueno, yo estoy en Discord, yo estoy en todos lados. A mí me podéis encontrar en casi cualquier lado. Así que otra buena práctica de los creadores es mantener la comunicación con los mecenas pero no utilizar esa comunicación para excusas y para estar todo el rato dando la tabarra. Cuando tengáis algo que comentar, comentadlo. Y no os dejéis llevar por la presión externa. Siempre va a haber diez, veinte, treinta mecenas, un cinco por ciento de los mecenas que lo quieren ya, que no van a entender a razones. O sea, no os dejéis llevar por eso para hacer actualizaciones que no digan nada. De verdad, no sirve para mucho. Tercero, el tema de los plazos. Aquí me voy a enrollar un poquito más. A ver si, espero no pasarme mucho de tiempo. El tema de los plazos es algo tricky porque para mí, bueno, parezco un payaso hablando en inglés tricky. Es algo complicado. Porque, bueno, sabéis que en The Hills Press pues es probablemente nuestro talón de Aquiles, ¿no? Los plazos. Huelga decir que en cualquier mecenazgo, incluso de las editoriales más potentes del mundo, y hablo de Modifius, y hablo de Evil Hat, y hablo de Magpie, y hablo de otras editoriales, han tardado tres, cuatro años en entregar todo el material porque surgen problemas. Hay que tener en cuenta que los equipos pueden ser distintos. Dentro de una editorial, yo mismo, en The Hills Press, tengo como cinco grupos de trabajo distintos. Cada uno con sus ritmos, con sus problemas, con sus enfermedades, con sus situaciones familiares, con mil cosas, y pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, como creador, y aquí, en tono al mea culpa, deberíamos de tratar siempre de ajustar al máximo los plazos. Y ser sinceros. Es decir, yo muchas veces, por intentar darlo todo, pues dije, pues me va a llevar seis meses, cuando me podría haber curado en salud, y haber dicho año y medio. Claro, si tú haces esto, también eso es muy fácil, porque te dirán, pues, se quejarán, pues por año y medio no entro. Si pones seis meses y no lo entregas en seis meses, debiste haber puesto un año. Es como siempre, nunca vas a acertar, para alguna gente nunca vas a acertar, pero tienes que tener la espalda como creador y tienes que tener la personalidad de que no te afecten esas cosas, porque tienes que aceptarlo. Hay gente que solo quiere ver el mundo arder y solo va a tocar los huevos. Y es en plan, y si pides perdón, te van a machacar. Si no lo pides, ¿por qué no pediste perdón? Va a ser siempre así. Entonces, como creador tienes que tener personalidad, pero al mismo tiempo tienes que intentar adaptarte a los plazos. Y es algo que a mí, pues, a veces he acertado, a veces he fallado, más fallado que acertado, sobre todo en mecenazgos. Pero bueno, es algo que como buena práctica deberías intentar hacer. Aunque, para mí, los plazos son los menos importantes cuando entro en un mecenazgo. Yo cuando entro en un mecenazgo quiero que me entreguen un producto de puta madre. Si llega dentro de dos años, pues llega dentro de dos años. Me jode, pero que llegue cuando tenga que llegar, pero que esté de puta madre. Otra cosa es que tarde cuatro años y llegue a una puta mierda. Entonces, ya estaríamos en problemas. Pero para mí no es tan importante. Pero bueno, entiendo que eso es una buena práctica. Y por último, otra buena práctica del creador. Y ya acabamos con el creador y pasamos al mecenazgo. Cuando un proyecto sale adelante, pueden pasar muchas cosas. Como decía Boyleitor, te puedes morir de éxito, como nos pasó en Ratas en las Paredes. No morimos, aquí sigo vivo. Pero bueno, casi me muero de un infarto. Puedes quedar muy justito. Puedes cambiar muchas cosas y que toda la planificación empiece a cambiar. Se desbloquean muchísimas cosas como el liminal, por ejemplo, aventuras que iban a estar escritas por el propio autor. Bueno, esto lo voy a dejar para anécdotas. Y pueden pasar mil infiernos. Pero está claro que la decisión que todo creador debería de tomar en un mecenazgo, ya que le pides dinero a la gente, es darle el mejor producto a la gente. Yo creo que eso es innegociable en The Hill Express, pero creo que debería ser innegociable en cualquier editorial seria. Y es que, si tienes un buen mecenazgo, inviertas toda la pasta en el libro. No toda, coño. Págate tu trabajo. Pero ya está. Yo a veces me tengo llevado algo más de pasta, pero porque me sobró después de hacer todo lo que tenía que hacer. A la mejor calidad que pude. Pero es algo importante. Porque al final, la gente te está dando un cariño, te está dando una confianza. Y para mí no hay más satisfacción que saber que lo he dado todo en ese libro y que cuando lo reciban, mucha gente lo va a saber apreciar. Obviamente a otros les va a dar igual, les va a importar una mierda. ¿Qué le voy a hacer? Pero va a haber gente que lo va a apreciar. Y una buena práctica, yo creo la definitiva, debería ser eso. Que después de toda la mierda que te has comido como creador, que nadie se pone en tu lugar, nadie quiere entenderte, en ese momento, cuando el libro lo tengas en las manos y salga para casa, digas, joder, me he quedado a gusto, tío. Lo he dado todo. Y es algo que te llevas. Aunque la gente luego no lo valore, es algo que te llevas. Y creo que ese es el mejor consejo que le puedo dar a un creador. Que no sea rácano. Porque la rácanería se nota. Puede que no te la noten tus fanboys o los que te lamen el culo. Pero la gente que controle un poquito lo va a notar. Y puede que no esté en tu siguiente mecenazgo. Que la gente no está en mi siguiente mecenazgo por plazos, porque tardé seis meses más, porque tardé un año más. Os soy muy sincero, me la suda. De verdad. Pero que alguien no esté en un mecenazgo mío porque está disgustado con la calidad del libro que recibió, sí me jode. A mí personalmente. Como creador. Me jode la hostia. Sin embargo, que el hater que me estuvo tocando los huevos un año y pico es que esto huele mal, es que esto no sé qué, es que no estás trabajando en el producto. Que cuando lo reciba se tenga que callar la puta boca. Porque el producto esté guapísimo. Aunque luego lo revenda en Wallapop, me da igual. Pero eso es una satisfacción. El que sepas que lo has dado todo en el producto y que es un producto de mucha calidad. Y no hay mayor satisfacción que esa cuando, por lo menos para mí, cuando produces Roll. Que veas a la gente con las fotos, emocionada, que nadie pueda decir ni mu. Porque la gente se lanza muy rápido. Cuando lanzas un producto se lanza muy rápido. Y por qué? Cuando lanzamos Old School Essentials, por ejemplo. ¿Y en qué se diferencia este del otro? Ahora nadie pregunta eso cuando salió el juego, ¿verdad? Lo habéis visto por algún lado. Ya no hay comparaciones. Había muchas comparaciones antes de que saliera Ose. Ahora está Ose en el mercado. Está que te cagas. No hay comparaciones porque no interesan. Claro que no. Pero bueno, mi satisfacción es esa. Sé que se han tenido que traer sus palabras y la gente que lo ha apoyado y lo ha comprado lo ha cogido y ha dicho de puta madre, Vitor, chapó. Y para mí eso es lo mejor que uno se puede echar a la cara. Lo mejor. Y así cerramos la parte de los creadores. Vamos a ver si hay alguna preguntilla. A ver si me citasteis alguno. Y dar las gracias a todas estas subs. A Sefi Time y a Valsa Res. A Sefi por 18 meses y Valsa por 13. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la sub. Voy a mirar por aquí. Grande, Vitor. Grande tú, Sefi. Y... A ver, no hay preguntillas. Bueno, bueno. Dice Chus que lo que comenté de Verkami está en condiciones y privacidad al final de la página de inicio. Ahí lo explica Verkami todo lo que es su mecenazgo. Correctísimo. Eso es. Hello por aquí. ¿Qué tal Ragnar? Vale, no veo más mayúsculas. ¿Cuánto tardó el cepillo de dientes en llegar? Buah, la hostia, Zangrim. La hostia. Pero no me acuerdo cuál. Es que... Buah, es que no me acuerdo del nombre. No era un cepillo. Era un rollo que mordías y supuestamente te limpiaba los dientes solo. Tenía una... Amabrush. Amabrush. Se llamaba. No me acordaba. Al final quebró la empresa. Porque tardaron tantísimo. Parece ser que les fallaron. Yo no leía ya los correos de... de disculpas. Ni demás. Y al final quebraron. Entregaron el producto. El producto no funcionaba y ya no pudieron asumir devoluciones y... Lo tengo por ahí guardado de recuerdo. Algún día os lo... Algún día os lo enseñaré. Y bueno, nada más por aquí. Vale, veo que está tranquilito el chat. Los haters se han quedado afuera. Pues vamos ahora con el tema espinoso. Los mecenas. Porque sí, los mecenas también tienen que ver en una campaña. Bueno. Antes de nada, la mayoría de las cosas que voy a hacer aquí no van para el mecenas respetuoso o incluso el mecenas indignado que mantiene el respeto. Esto va para otro tipo de mecenas. Volviendo al estado actual de los mecenazgos, hay bastante mecenas, sobre todo en juegos de fantasía. No sé muy un porqué, pero por lo menos en los juegos de fantasía son los que más me ha pasado. Hay muchos mecenas que entra como si fuese esto a una tienda y solo son exigencias de su boca, solo salen exigencias. Que si te has retrasado, que si no informas lo suficiente, que si que él no quiere el PDF que quiere el libro, no le vale el PDF para jugar por no sé qué historia, pero no le vale. Comentarios capciosos en redes como uy, esto huele muy mal cuando saqué ocho putos mecenazgos en mi caso. Pero seguro que hay más que lo sufren, pero bueno, yo voy a hablar de lo que he sufrido yo. Correos electrónicos con exigencias extrañísimas, ir por foros privados, por todos los foros privados que existen, soltando mierda de tu trabajo, crees que no entiendo el retraso, mira, es que está otro equipo trabajando, un equipo que tiene otro ritmo, no escucha, sigue tal, vale. Los mecenas tenéis que tener clara una cosa, la única obligación que tiene un creador, ya lo dije antes y lo vuelvo a repetir, es entregaros el producto prometido con los stretch goals prometidos. Y ahí acaba la obligación del creador y ahí acaba lo que vosotros podéis exigir. Obviamente hemos dicho buenas prácticas antes, buenas prácticas y malas prácticas, cosas que son deseables y que bajo mi punto de vista si un creador las cumple tendrá mayor respeto y mejor aceptación para con los mecenas. Pero como mecenas solo puedes exigir que tu producto llegue en perfectas condiciones, todo lo prometido y ya, y ya. Obviamente si el creador ha dicho un año y vamos por dos, es una putada como una catedral. Y si tú eres una persona digamos impaciente, perdón que no me salía la palabra, entiendo perfectamente que estés mosqueado. Y tienes todo el derecho del mundo a escribirle un correo a ese pues creador y preguntarle oye, ¿qué pasa? Si no te ha informado. Si el creador te ha informado con algo que parece tener lógica, como por ejemplo que estamos en una puta pandemia, como por ejemplo que ahora mismo el papel está un 30% más caro que el año pasado, como por ejemplo que los plazos de imprenta se han duplicado o triplicado, como por ejemplo que el otro día pedí papel, esto no lo dije aún, pedí papel para imprimir extinción, Blacksword Hack y vida y me dijeron que si lo imprimía en 115 gramos me llegaba en julio el papel cuando se te están contando estas cosas. Cálmate un poco. No te hagas pajas mentales, no tienes derecho a exigir nada. Olvídate. Esto no es una tienda donde vas a comprar un libro y le dices mi libro no llegó. Eso es una venta, pero en un mecenazgo no tienes ese derecho. Quítatelo de la puta cabeza. De verdad, quítatelo. Sé que duele oír esto y sé que duele que alguien te diga que no patales porque no tienes derecho. Sé que duele y que fastidia. Porque yo sí que lo tengo. No lo tienes. No lo tienes. A partir de ahí, cuando lo dijeras, se puede discutir si está mejor, si está peor, si tienes todo el derecho a estar indignado y todo el derecho a expresarte como quieras. Si quieres ser un capullo en redes sociales como Mecenas y quieres escribir ¡Uy, qué mal suena esto! Es que no lo entregan y quieres meterle presión a un equipo, ¿por qué le meterías presión a un equipo? Si sabes que están trabajando y si sabes que te están explicando las cosas. Lo único que se me ocurre es que no eres bien listo en el sentido de que vas a meter presión a un grupo que probablemente cometa errores en un libro que tú quieres. Si tú quieres un libro mostrarás tu apoyo o si quieres mostrar tu malestar pues coño, muéstralo de manera respetuosa y no presiones a un equipo que tal vez esté pasando problemas que no te quieren contar. Porque una cosa es que a mí me duele una muñeca y otra es que haya problemas de salud graves, que haya problemas familiares, que haya discusiones en el equipo, cosas que no se pueden contar. Y si tú estás metiendo presión con comentarios capciosos, con maniobras extrañas, como denunciar al personal y demás, lo único que consigues es que haya malestar en el equipo y que el producto corra el riesgo de salir peor de lo que saldría. Y coño, si deseas el juego, digo yo que puede ser comprensivo. Obviamente, también hay que ser justo. Hay cosas que joden y hay una línea que todos tenemos que cuando la pasamos es una putada. ¿Vale? Es una putada y lo entiendo. Mi línea es esta y si la pasas te vas a la mierda. Bien, no entres en otro mecenazgo de ese creador y ya está. Esta y no más. Yo no vuelvo a entrar en un mecenazgo de Amabrush, del puto cepillo de dientes. Y he entrado en mecenazgos de otras editoriales y en unas editoriales me he quedado y en otras me he marchado cuando recibí la mierda del libro. Bien, pero no me verías un mensaje escribiendo metiéndoles mierda. Es que es así. Yo sé dónde meto mi dinero cuando lo meto en un mecenazgo y acepto las condiciones. Si tú no las aceptas no metas el dinero en un mecenazgo. Es tan sencillo como eso. Y todo mecenas debería de metérselo en la cabeza. Y creo que nos falta bastante en España en ese sentido porque en España siempre queremos a qué te gano soy español y siempre queremos saber más que nadie y siempre queremos tener la razón. Pero no la hay. Es lo que hay. Y cuanto antes os lo metáis en la cabeza mejor como mecenas. Porque primero menos sufriréis vosotros y vosotras y segundo más cómodos trabajarán los creadores y menos pesada se le hará la carga de llevar un retraso. Porque si pensáis que cualquier creador de un mecenazgo retrasa un juego a propósito es decir porque me sale de los huevos yo no sé en qué mundo vivís pero en mi caso ojalá hubiese sacado Irons World nace un puto año porque lo que llevamos trabajado en ese puto libro no está ni escrito para que probablemente ni el 50% de la gente lo valore y eso aún me ataca por las noches en algunas noches que me coge de bajón me ataca y si pensáis que es porque me sale de los huevos por los jajas qué cojones sed un poco responsables como mecenas y ojo este mensaje os estáis comiendo la turra y el 90% de los que estáis aquí en esta charla sois mecenas modelos ojo pero bueno creo que me entendéis el que esté escuchando esto en diferido que no piense que estoy generalizando me estoy refiriendo ya sabéis a qué tipo de mecenas que joder yo vamos en la comunidad de The Hills Press quitando los 10, 20, 30 tolilis que se te cuelan siempre joder yo no tengo ninguna queja con mis mecenas y la virgen bendita pero ya sabéis que este no es un directo de The Hills Press yo hablo más o menos en general pero vale que no no os lo toméis a mal la gente que no deberíais de tomarlo a mal que ya sabéis ya sabéis cómo va vale me gusta esa me gusta esa esa pregunta la hija del tabernero luego te la contesto y bueno yo creo que no me voy a meter más con el mecenas llevamos casi una hora y creo que vamos a ir moviéndonos adelante con la promoción y redes sociales y anécdotas pero voy a contestar antes las preguntas vamos a ver ahí tengo dos preguntas y además de dos de mis viewers preferidas la hija del tabernero y de Marina la sombra vamos a ver vamos con de Marina primero ¿cuánto tiempo se puede considerar para empezar a pensar que no te van a enviar el producto? yo creo que no va por el tiempo Marina va por la confianza que te dé esa editorial yo creo que llevo acumulado con extinción puede que más de un año ¿no? llevo de retraso obviamente habéis tenido las cosas en PDF de mí el que desconfíe manda carallo porque me llamo Víctor Romero en los jueves con Romero en un canal que se llama Víctor Romero con el correo que se llama Víctor.Romero o sea ¿qué cojones? me podéis encontrar en cualquier sitio mi dirección está por dos partes no me voy a ir a ningún lado doy la cara no hay problema pero entiendo por dónde vas obviamente si después si te dicen que te lo entregan en marzo ha pasado un año no han entregado el PDF no han hecho nada cuando entregan algo apesta a mierda por todas partes pues coño ahí sí que a partir del año yo me empezaría a preocupar si hablamos de tiempo pero sobre todo yo creo que tiene que ver con sensaciones con sensaciones y sobre todo con proyectos pasados si es una editorial que normalmente cumple pues coño han podido tener un problema podido tener un problema nosotros tuvimos un problema gordo con Ironsborn vean ya se contará cuando llegue el producto va a quedar cojonudísimo pero bueno hay problemas puede pasar y hay que tener un poco de fe pero sobre todo si no hay comunicación si cuando te mandan una comunicación te dicen no es que me rompí un brazo bueno pues escribe con el otro tío si no me cuentas trabajarás más lento pero es lo que hay a currar que por eso te han dado la pasta pero bueno yo creo que va más con sensaciones que con tiempo me pregunta el eje del tabernero una pregunta muy muy buena me gusta ¿cómo funciona el derecho de asistimiento en un mecenazo? bueno esto es un tema complejo en principio el derecho de asistimiento no existiría en un mecenazgo ¿qué pasa? que en España no existen los mecenazgos existen las preventas entonces ahí ya entramos en un territorio legal ultra pantanoso la propia Verkami te dice en la página web que cuando entres a un mecenazgo debes de asumir que puede haber retrasos a partir de ahí a ti se te cobra el día que acaba el mecenazgo en teoría tú tienes hasta 15 días para desistir de la compra después no te hagas pajas mentales ya no tienes más 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 días pero no tengo ni puta idea al final te lo contaré porque al final seguro que la acabo adivinando pero no tengo ni puta idea la teoría es esa cuando acabe el mecenazgo o mejor dicho cuando pagaste el día que pagaste en Verkami tienes 15 días para cancelar la aportación aunque acabe el mecenazgo deberías de tener esos 15 días no sé cómo lo hace Verkami no lo sé pero vamos con los casos que ha habido de bueno Hero Quest 25 aniversario con otros casos que aún están a día de hoy en Verkami y demás pues yo creo que está muy complicado que tengas ese derecho pero bueno tal vez se podría rascar legalmente no tengo ni puta idea la verdad no tengo ni puta idea no lo sabría no sabría decirlo pero seguro que lo adivino pronto bien y contestadas esas dos preguntas vamos a avanzar hacia los dos últimos puntos yo creo que he ido bastante bien de tiempo vamos con promoción y redes sociales y luego os cuento algunas anécdotas de mecenazgos en cuanto a promoción y redes sociales quise hacer esto aparte porque ha habido un caso muy famoso ahora hace poco y aquí lo voy a mezclar también con anécdotas la promoción es un arte el marketing es una ciencia prácticamente no sé si decirlo que es una ciencia social pero podríamos decir que sí una buena campaña de promoción en un mecenazgo es la diferencia entre el éxito y el fracaso creo que nosotros hicimos probablemente las mejores campañas de promoción ya sabéis esto lo voy a lo voy a recalcar más adelante pero yo no soy falso la falsa modestia a mí me da asco directamente yo sé lo que hago bien sé creo lo que hago mal aunque lo que hago mal deberían de decirme lo otros y seguro que hay cosas que hago mal que yo desconozco pero lo que hago bien lo sé y no hay problema en decirlo sé que hay mucha gente a la que le pone incómoda esto esta confianza en uno mismo que tal vez les falte a esta gente que se siente tan atacada pero cuando algo se hace bien no pasa nada por decirlo la falsa modestia es lo peor que hay no yo yo no yo solo soy un humilde creador he tenido suerte esos luego son los más pollosos los que dan por culo en redes sociales todo rato si haces algo bien haces algo bien y yo creo que en cuanto a promoción nosotros hicimos las cosas bien ¿qué pasa? cuando haces las cosas mal en promoción se castiga un huevo que hagas las cosas normal vale ni fu ni fa bueno pues pasas desapercibido si las haces bien a veces la gente ni se da cuenta una buena campaña de marketing una buena campaña de promoción es que la gente compre sin darse cuenta de que de que estás potenciando el marketing y la promoción al final es un poquito eso pero hay amigo cuando haces algo mal cuando haces algo mal ahí la gente te va al cuello muy rapidito y te conviertes en meme muy rápido casos comunes es programar un bot en twitter para que vaya a conversaciones ajenas contando las bondades de tu producto no me jodas no me jodas yo creo que lo que el rolero y la rolera quiere al menos en España es que seas cercano y que no estén hablando con un robot no me jodas a quien coño se le ocurrió eso y después otras tácticas de las que yo puntualizaré un poquito después es la táctica de este juego es la segunda venida de Jesucristo el autor es Dios en la tierra y esto herejes e infieles viene a a cambiar el panorama rolero para siempre y pobre del que no lo siga que quedará condenado al ostracismo rolero por y para siempre bueno bien esta táctica de promoción yo creo que no puede ser bien llevada de ninguna manera por lo que os acabo de decir antes la gente en redes sociales tiende a crearse un personaje falso esto creo que ya todo el mundo ya lo sabéis que hay muy poca gente real porque esconderte detrás de un nick es muy fácil y yo te puedo decir que se lo dije a Alice Dexico el otro día que por cierto os recomiendo que visitéis el canal de Alice Dexico que es del club de la turra del que formo parte se lo comenté el otro día yo puedo crearme ahora una cuenta que se llame yo que sé David Guayar por ejemplo con una foto de un koala y yo puedo decir estoy reventado vengo de ir andando a Ucrania a luchar en la guerra he salvado a 50 niños ucranianos y en un mes te tuiteo vengo de Etiopía de ceder toda la fortuna que he heredado de mi abuelo un antiguo excombatiente de la Unión Soviética y he salvado a Etiopía yo te puedo colar todas estas mierdas o hoy mi hija ha ido al colegio y ha recibido no sé insultos y mi hija le ha comentado al niño mira niño mi hija de dos años le ha comentado al niño mira me estás molestando y creo que estás socavando invents totales sabes vas por ahí por la vida inventando y tú puedes montarte tus películas en internet y la gente que es segura de sí misma esas tácticas de decirte mira este juego es la hostia y te lo digo objetivamente porque todas las reviews de Inglaterra de Estados Unidos del extranjero lo ponen por las nubes los canales especializados lo ponen por las nubes y te digo que es la puta hostia eso genera rechazo a gente os lo digo yo que genera rechazo volviendo a All School Essentials yo lo quise promocionar así y creo que me equivoqué yo lo podía haber promocionado es un juego muy bonito con una edición muy buena para mí es un juegazo y tal humilde y tal pero no porque sé que es el mejor producto OSR que hay ahora mismo en España con mucha diferencia en cuanto a valores de producción y en cuanto a contenido es el mejor producto OSR que hay y no me bajo de la burra pero es que es objetivamente no subjetivamente porque todos los canales especializados del extranjero con 50.000 60.000 80.000 suscriptores lo ponen así porque en el Kickstarter estadounidense lo reventó como ningún producto OSR en la historia y es una reimpresión porque lo sé pero sé que esto a la gente no le gustó lo sé porque dice mira este flipao mira este payaso que me dice a mí que es el mejor pues para mí no lo es para mí el mejor es pero es que yo no te estoy diciendo que lo tenga que ser para ti yo te estoy diciendo un hecho objetivo avalado por la crítica especializada y porque sé el dinero que he invertido en esa edición porque sé las calidades que tiene y porque tengo una estantería llena de rol para comparar y sé que eso jodió la hostia entonces si tú enfocas tu mecenazo diciendo este juego no hay nada igual por el gran Víctor Romero escrito por el gran Víctor Romero que es toda una puta eminencia y que sabe más de diseño que nadie y que esto tiene que ser así porque tiene que ser así y te callas no asumo que me digas ningún consejo y patatí y no me bajas de eso es la receta del fracaso en Berkano porque te estás poniendo estás enemistándote al mecenas directamente el mecenas creo gusta de un mensaje neutro apasionado y de un mensaje que no sea digamos agresivo y esa promoción es muy agresiva y puede funcionar en los móviles por ejemplo puede funcionar en otros mercados pero en el rol donde hay tanta tanto tanta bondad en las redes sociales todo el mundo es bueno y todo el mundo se quiere y luego te enteras de chanchullos de toda esta gente cuidado con los que son más buenos en redes sociales o más buenas que salvan a todo el mundo que son de todos los colectivos del mundo mundial cuidado con esa peña que luego te enteras de historias y te cagas y te cagas ojo pero por suerte o por desgracia es un hobby que hay mucha gente así y esos mensajes te van a acabar la tumba te la van a acabar y hay que tener mucho cuidado con la promoción que le haces a los juegos porque no gusta no gusta decirle a alguien que este es mejor que lo que tú tienes en tu estantería tienes que no sé ser más cuidadoso venderlo de otra manera y ojo a mí no a mí no me ataca a mi ego o sea que a mí me diga alguien eso yo luego lo evalúo si es así miro el autor y digo pero si solo tiene un juego solo tiene dos como si me dices que lo escribió pues Roberto Lorite a mí que me dices otra cosa es que me digas que lo escribió un tío que lleva 20 juegos de rol a las espaldas yo miro eso y digo pues mira esta promoción no va para mí y ya está y no entras es muy arriesgada pero a mí no me duele yo lo miro y luego digo hostia pues sí que me gusta el sistema puede ser innovador lo compro no les castigo porque sean agresivos pero bueno es un poco lo que hay hay que tener cuidado con el tema de las promociones y las redes sociales porque a día de hoy hay gente con un ego muy desmesurado para la poca personalidad que tienen y lo de cristal que son y si la promoción falla estás muerto y se ha demostrado en ver camis y se seguirá demostrando entonces bueno pues hay que ser así hay que jugar al juego y hay que seguir las reglas y es un poquito lo que lo que hay no no Ian no voy a dar nombres pero bueno tampoco es tan difícil bien y vamos a terminar antes de empezar con los audios con anécdotas y consejos bueno consejos yo creo que ya los he ido dando a lo largo del tiempo pero os voy a contar algunas anécdotas de de mecenazgos como por ejemplo en mi primer mecenazgo en malandros cuando imprimí el libro en una imprenta de coruña después de todo el trabajo que hice que sabéis que lo hice yo todo prácticamente menos la corrección me llegó el libro a casa las cajas todas yo todo ilusionado por la noche lo abro con mi mujer y se desmonta el primer libro y el segundo y el tercero me acuerdo que le mandé un mensaje de madrugada grabándole el vídeo al de la imprenta y yo de una mala hostia que flipa me cago en la puta pero esto que es joder no pensé que era el puto fin del mundo obviamente luego me lo volvieron a imprimir y ya está no pasaba nada pero ya empezamos mal o sea fue puf criminal una hora voy bien de tiempo Oscar voy bien de tiempo es hora y media voy perfecto después pues otra anécdota por ejemplo fue de Bale cuando el suplemento 404 nos quedó colgado 404 le iba a escribir un autor solo todo y luego pues por una serie de historias no quiso hacerlo y me encontré en Bragas al final tuve que juntar a cinco personas de su padre y de su madre empezar a escribir algo conjunto algo que tuviera sentido algo que molase eso fue un putísimo y un auténtico caos y la razón principal de que de Bale sufriera retraso aún así pues decidí pagar pues como mil o dos mil euros más prácticamente que perdí de ganar yo para enviar primero de Bale y que los mecenas lo tuviesen primero que es algo que aún a día de hoy no se valora lo suficiente el descuadre económico que supone todo eso pero bueno esa es otra por ejemplo ¿qué más os podría contar yo de mecenazgos? bueno lo de los ataques es algo muy típico personas que personas que entran en el Discord o que las ves por por Twitter echando mierda de manera capciosa y de manera bastante no sé si con subterfugio con comentarios positivos con una sonrisa de la careta de la sonrisa el meme de la careta de la sonrisa y por detrás llorando bueno pues algo así y entrar en mi Discord y hacerme preguntas primero de buen rollo y luego las preguntas empiezan a ir en un tono chungo y yo decir pero ¿y este tipo? ¿o esta tipa? y que luego me lleguen capturas de otras comunidades de ese mismo tío diciendo pues yo no entiendo por qué DG Express le va tan bien porque Belvito Romero este es un payaso y luego te entra en la comunidad hola oye una pregunta y dices tú tío pero vamos a ver tú eres bueno lo que es gilipollos es una pregunta ya que ya sabemos la respuesta pero o sea es surreal pero no pasó ni una ni dos veces incluso jefes de editoriales compañeras ¿vale? metiéndome mierda en sus discords propios y utilizando sus cuentas públicas de editoriales para meterme mierda de manera velada pero luego en su Discord me la meten de manera directa es un poco gracioso y digo yo pero capullo si te estoy viendo joder y luego los ves salir en determinados vídeos todos serios y todos compungidos y digo yo valiente capullo tío pero en plan cosas así por mecenazgos comentarios de oye me dijo tal persona tal eso pasa mucho pero luego recibes correos de la vamos como no sé amenazas del estilo mira no te tengo por qué explicar nada pero vas a hacer esto y yo ¿cómo? pensando ¿cómo? ¿qué es esto? y sí, sí, sí lo tienes que hacer y te callas ¿sabes? y yo pues creo que no y en plan boah mosqueos de la hostia tener que acabar por no contestar la verdad es que desde que llegó desde que llegó guayara a mi vida es todo una felicidad porque ser el que lleva info arroba de gilxpress.es pero de verdad lo que yo tengo que leer algún día cuando haga ese vídeo de gilxpress pondré tweets que he ido recibiendo a lo largo de toda mi de toda mi aventura editorial correos que no sé si los puedo publicar porque tal vez sean privados pero si recorto el nombre seguro que sí no sé tengo que informarme pero solo para que veáis o sea lo que tuve que pasar porque es increíble increíble pero anécdotas habría muchísimas sin ir más lejos cuando me perdieron por ejemplo los libros de Cazos of Cazulu hipertelurians e historias ocultas que me mandaron un palé a Lusenburgo y otro me lo mandaron a Bulgaria y yo ¿qué? ¿pero cómo? ¿qué cojones? y ya me cago en la puta y venga a esperar tres semanas para que me llegasen joder terrible 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 luego enfermedades digamos graves de miembros del equipo otros miembros del equipo que desaparecen de un día para otro en mitad de un trabajo te lo dejan tirado porque sí así es la profesionalidad y montón de cosas más que uno tuvo que vivir ¿no? pues bueno anécdotas las contaré mucho más cuando llegue ese momento pero bueno un auténtico show de verdad que no se lo deseo a nadie y hasta aquí el tema de mecenazgos espero que haya sido algo productivo que no se me ofendiese nadie que no tuviese que ofenderse por cierto los que se tienen que ofender pues haya ellos y sobre todo este vídeo quiero que quede un poco que se cale un poco la comunidad para que los mecenazgos puedan volver a subir para que podamos ver mecenazgos guapos para que la gente cuando entre un mecenazgo sepa lo que entra y creo que creo que para eso está hecho este vídeo y espero que sirva más allá del tono un poco bravo que pongo a veces y demás pero bueno así soy yo pero el fondo de este vídeo es para que la gente se conciencie un poco de lo que es un mecenazgo y que no compre esas tonterías que en las redes sociales de no los mecenazgos solo para la gente de bien como yo para las empresas no y tal es como no tío no compréis esos mensajes porque es como al final lo que nos tiene que interesar es que el autor que hizo el libro gane pasta que nosotros recibamos un buen producto y ya está que el autor trabaja para una editorial bueno tío pues trabaja para una editorial eso lo convierte en el demonio no me jodas en plan maduremos un poquito que no vivimos en los mundos de yuppie vale entonces bueno eso simplemente quiero que que la gente entre a un mecenazgo con ilusión que sepa donde entra que apoya al creador y que permita que salgan proyectos que no saldrían de otra manera simplemente esa es mi de verdad para lo que quería hacer este vídeo un poquito menos serio y ahora vamos a bajar un poquito la musiquita porque vienen los audios de expertos para estos audios me he traído a dos personas muy distintas pero dos personas a las que quiero mucho luego os respondo a las preguntas vale personalmente voy a repetir con Oscar Peña porque creo que es una de las personas que más sabe de mecenazgos en España al menos de mecenazgos roleros vale es una persona a la que muchos acuden a pedir consejo yo creo que hay mucha gente que no me pide consejo a mí hacen bien porque yo sería muy sincero y algunos me lo han pedido y no les ha ido tan mal pero evidentemente si a mí me vienes a pedir consejo sobre mecenazgos yo voy a ser mucho más duro que Oscar eso está claro entonces yo creo que la solución buena es ir a junto de Oscar y él siempre está dispuesto a ayudar aunque luego a mitad de las veces no le hagan ni puto caso así les va también te lo digo pero bueno para mí es una de las personas con las que crecí en esto el mecenazgo con las que hice historia junto a él y que es alguien que merecemos escuchar en cuanto a mecenazgos así que él es un invitado estrella y vamos a ver qué nos puede contar este sabio Yayo sobre mecenazgos qué decir sobre mecenazgos en un audio corto ese va a ser el primer reto primero comentar que para preparar un mecenazgo dentro de todo el material que tienes que aportar que hay que saber cómo aportarlo cómo expresarlo porque a veces menos es más y hay que ser claro en pocas palabras y no meter tochos y cosas así pero creo que es muy importante también saber planificar en caso de que el mecenazgo vaya a ser un éxito que stretch goals a futuros vas a tener hacer presupuestos que no te pille el toro y sobre todo muy importante qué hacer cuando el verkami no sale como tú esperas en el peor de los casos entonces es cuando tienes que tener planificado qué acciones qué promociones vas a hacer qué contemplas si no sale ese mecenazgo y tenerlo todo planificado no ir sobre la marcha no trabajar sobre caliente y creo que hasta aquí por ser un audio cortito si no empezaría a enredarme en todo venga chao chao hostia que lo estaba escuchando dije yo mira mira que gaña soy es que ya que salto ya podéis ver lo que soy hostia que lo estaba escuchando dije yo es un audio de Oscar casi lo escucho vale vale gracias Oscarín gracias gracias Manin mira que gilipollas soy es que casi escucho el audio sin querer así soy yo un imbécil desde aquí en primer lugar darle las gracias por supuesto a la raid de Yuffie una de nuestras jugadoras predirectas del canal y muchísimas gracias a todos y a todas los que habéis llegado aquí estamos hablando haciendo un podcast en directo un podcast mucho mejor supongo que os sonará la gentuza esta de rejugando por ejemplo aquí tenemos mucha más clase que eso y bueno estamos hablando de los mecenazgos en juegos de rol en particular pero luego los crowdfundings en general y estamos acabando así que si queréis quedaros sois más que bienvenidos y bienvenidas bueno parece que tengo la maldición o la bendición de que cuando le mando a la gente audios os juro que no hago trampa más o menos tocan las cosas que yo digo lo cual eso quiere decir que soy un sabio un dios en la tierra aplaudidme en el chat por favor gracias menos es más es una de las cosas que comenta Oscar y tiene toda la razón es lo que os dije tochos demasiada información demasiada cantidad de cosas a veces ser más comedido ir directo al grano el saber si sois profesores y os hacen un examen en dos hojas cuando otros os las hacen en seis y el de dos hojas dice lo mismo que el de seis le vais a poner más nota al de dos hojas lo sabéis tan bien como yo entonces ahí no hay mucho más que decir si es breve si es conciso si me explicas en 50 líneas lo que es el juego mucho mejor que que me lo expliques en 70 y me aburras porque al final no voy a llegar abajo de todo así que no hay mucho más que decir pero ojo a lo que dijo al final la planificación tanto cuando tienes éxito como cuando fracasas yo ya os hablé que en ratas en las paredes tuve que trabajar sobre caliente y lo volví a repetir en ironsworm y aun a día de hoy me arrepiento de haber ofrecido ese último stretch goal de ironsworm en la caja porque al final se llegó fue una brutalidad y voy a tener que pagar una burrada por esa caja no me llega el dinero de ironsworm ni de coña por eso digo que trabajar en caliente no es bueno pero si trabajas en caliente en el éxito está bien pero toda editorial debería de tener un plan en caso de que fracase su mecenazo sobre todo si es un mecenazo arriesgado si le has pedido consejo a varias personas y es todas esas personas te han dicho que está complicado puedes empezar a pensar que está complicado y debes de tener un plan B que aunque no se lo digas a la gente para no desincentivar tú tienes que tenerlo es así no hay más entonces eso es un punto muy importante que dice Oscar qué hacer cuando fracasa tal vez intentarlo de otra manera replantearlo pero no hagáis cambios locos en medio de un mecenazo nunca funciona da igual que digáis se desbloquean todos los stretch goals la gente no entra tal vez por los stretch goals ya no entra de primeras porque el producto le parece caro porque el producto no le parece interesante eso no va a ayudar nunca ayuda nunca esos cambios drásticos en mitad de campaña no ayudan nunca hacedme caso nunca no hay un caso que haya pasado que haya salido bien y además comprometes económicamente al producto y al proyecto y volvemos a bajar el volumen porque hemos invitado a un yayo y ahora vamos a invitar a otro y me voy a ir a la hora 40 soy gilipollas y pensé que me iba a dar tiempo pero bueno es lo que hay esta segunda personita que está hoy con nosotros es alguien que sabe mucho de mecenazgos porque ya hizo uno uno muy exitoso uno que entregó con unas calidades de la leche y además uno que me pidió consejo en su momento increíble no solo me pidió consejo sino que algunas de las cosas que le dije es verdad que me pidió consejo me voy a defender no quiero quedar mal por favor es verdad que me cogió una época en la que yo estaba empezando después de ratas en las paredes es decir yo no era un el experto vamos el erudito que soy ahora que mi palabra es ley pero pero de aquella pues bueno yo era yo estaba empezando y bueno es verdad que ya había tenido éxito pero yo le di consejos y algunos de ellos directamente me dijo que estaba equivocado yo en su momento dije ¿este cabrón? me llama para pedirme consejos le digo algo y me dice que estoy equivocado bueno yo dije pues que haga lo que tenga que hacer yo orgulloso de mí que haga lo que tenga que hacer y a tomar por saco ya se pegará la hostia eso no lo dije pero dije yo espero que no se pegue la hostia pensando para mí y tal y no solo no se la pegó sino que le salió de puta madre y yo me tuve que callar la boca y aprendí de él nosotros que el señor Sabio Ugalde que como sabéis sacó la sombra de Saros una campaña para Cazulu de 100 algo malo tenía que tener y para ratas en las paredes y bueno el resto es historia un producto excelente con unas ilustraciones excelentes una cartografía de la hostia una maquetación buenísima profesionales en el proyecto una historia conmovedora y por eso ahora me encanta que colaboren muchos de los proyectos de Hill Press así que vamos a ver que nos cuenta el bueno de Sabi y lo vemos muy buenas bueno yo como alguien que ha visto las cosas desde ambos lados de la barrera tanto desde el punto de vista del mecenas como desde el punto de vista de un autor que lleva un proyecto pues solo quería poner el foco en un par de aspectos que me parecen importantes aunque hay muchísimas cosas que se podrían decir sobre este tema la primera de ellas es que a ver está claro que preparar un proyecto de mecenazgo es súper complicado es muy duro y súper exigente en todos los niveles hacer esto y evidentemente compensa en mi opinión porque obtienes dos cosas muy importantes la primera de ellas es la financiación que es evidente para poder culminar el proyecto pero la segunda que es todavía más importante para mí es que obtienes el grado de interés que tiene el público en tu obra y esto es algo muy útil tanto para una autoedición como para una microeditorial para que se os hagáis una idea yo en el proyecto de Saros todos mis presupuestos eran para un máximo de 300 ejemplares jamás pensé que podría llegar a vender más de 300 ejemplares ni en el mejor de los casos sin embargo la campaña tuvo 350 mecenas ¿eso qué hizo? pues que yo me plantease hacer una tirada de 600 ejemplares y darle un poquito de vida al libro en tiendas y así pues obtener un poquito más de retorno económico ¿vale? del que tenía esperado entonces esto es algo que me parece súper importante y cuando se dice que las editoriales los microeditoriales no necesitan hacer mecenazgo yo creo que no es así porque es algo súper útil que permite tanto financiar como saber cuál es la repercusión que va a tener tu libro y la segunda cosita que quería decir es que como mecenas yo veo que últimamente se está deslizando una opinión un poquito negativa sobre la participación en mecenazgos probablemente pues porque algunos proyectos aún habiendo sido financiados pues han sido fallidos que yo creo que es un bajo porcentaje realmente pero me da a mí que también la gente tiene cierta confusión entre algunos términos como financiación colectiva crowdfunding preventa mecenazgo en nuestro país no existe la figura específica del mecenazgo se la considera una preventa yo creo personalmente que es para dar al consumidor una cierta protección ante estafas ante proyectos que pudieran ser dolosos de directamente pues de no pretender dar ningún producto y estafar al mecenas pero eso no significa que lo que un autor en un proyecto pone cuando lo saca a la palestra sea inamovible al final es un proyecto que está vivo y que va a tener un desarrollo y pueden surgir muchísimos imprevistos y ya estamos viendo por ejemplo ahora la situación tan convulsa que hay pues como puede llegar a modificar muchísimos aspectos de un de un de un proyecto para mí el espíritu de un mecenazgo no es una preventa por eso yo os recomendaría desde mi humilde opinión que cuando entréis en un mecenazgo lo hagáis para que el proyecto salga adelante porque os gusta el autor porque queréis ver ese libro que de otra manera probablemente no lo veríais no tanto por simplemente comprar el libro o por las chuches que se puedan dar en el mecenazgo porque al final se dan como cierta compensación por el riesgo entre comillas que adopta el mecenas al financiar el proyecto vale si solo se entra en el proyecto por esto pues es muy fácil que al final la gente se lleve decepciones ya sea porque hay diferentes calidades porque hay retrasos etcétera y nada más solo mandaros un saludo a todo el mundo y un abrazo muy fuerte en especial también a los mecenas de Saros que hicieron posible que el proyecto saliese adelante un besazo y ahí tenemos a nuestro queridísimo Xavi Ugalde que además está por el chat bueno eso de hacer publicidad de Saros en mi canal ahí al final sobre todo ese saludito ya hablaremos porque no me gusta mucho pero bueno lo trataremos por privado todo el mundo sabe que yo soy un jefe muy fascista y bueno lo hablaremos bien después de esta reprimenda en público a uno de mis colaboradores vale comento tres cosas muy con una síntesis de cuatro minutos excelente de Xavi comento tres cosas muy guays la primera es algo que se me escapó decir con respecto a los mecenazgos y es el grado de interés el saber el grado de interés que tiene un producto el simple hecho de los corazoncitos en el verkami antes del del proyecto dice mucho y yo tengo cálculos ya más o menos sobre todo en los mecenazgos de The Hill Express luego no sé pero eso ayuda muchísimo mira como están haciendo ahora los de The Gauntlet con Complete Book Bay que ya llevan como mil corazones casi están todo el rato la verdad es que están dando un poquito a la matraca en Twitter pero bueno o sea son estilos pero están creando contenido original cada día en la cuenta atrás del mecenazgo que se va a hacer pronto y es un poquito pues para ellos el sacar un mecenazgo es la hostia porque saben si ese juego va a tener recorrido o no si tienes muy poco impacto si hay muy poca gente hablando de él ya sabes que va a haber que tirar algo a lo bajo así que bueno eso es algo muy importante el grado de interés que genera sobre todo es muy contagioso mola un montón la verdad es que el mes antes del mecenazgo está muy guay mira veo por el chat a Yuffie y a Vicky faltándome al respeto cuidado que empieza a banear aviso además ese no 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 muy mal chicas por favor solo halagos halagos y aplausos quiero en el chat gracias luego otra cosa que comenta Xavi muy buena es que lo que ofrece alguien el mecenazgo no es inamovible el proyecto está vivo y puede haber cambios puede haber problemas lo mismo que me dijeron a mí ahora por ejemplo os lo repito con extinción yo ofrecí papel de 115 en extinción lo voy a imprimir a 135 más caro probablemente no lo valore casi nadie pero era o eso o esperar dos meses si no muevo ese dato si en vez de 115 fueran 90 ¿qué hago? ¿espero cuatro meses más para cumplir los 115 o cojo 90? son decisiones que uno tiene que tomar y el mecenazgo no es inamovible repito esto no es justificación para recortar a la mitad las cosas y hacer piratadas varias pero si hay detalles ¿qué coño? podemos ajustar a estas alturas y por último lo que lo que dijo un poquito que refuerza lo que os comenté yo antes el tema de entrar en un mecenazgo para dar apoyo porque si entras en un mecenazgo pensando que es una venta te vas a llevar decepciones vas a crear frustración vas a mandar mensajes capciosos etcétera etcétera muy bien me gustan más los comentarios que ahora en el chat gracias gracias muy bien muy bien y bueno es un poquito eso un resumen de lo que de lo que os había comentado antes ojo con las expectativas cuando sois mecenas si queréis comprar el juego como si fuera una tienda esperáis a la tienda y lo compráis pero si entráis en un mecenazgo tenéis que saber a lo que entráis y ser conscientes de ello y nos acercamos al final estoy diciendo yo no llevo ahora mismo una hora y 24 minutos me quedan 5 minutos me voy a estirar igual 5 minutos más pero voy a cumplir el tiempo porque soy un profesional y nos toca la última sección que es la sección de el tweet de la semana y de el influencer de la semana o el canal de la semana no tengo preparados los los comandos pero os lo voy a pegar en el chat ahora lo siento Yufi no llego a ser un un twitch star como tú perdóname lo he intentado lo he intentado y vamos con ese primero el tweet de la semana que no es otro me jode me jode poner a este tiparraco en este pero bueno no es otro que nuestro queridísimo Sirio se senra la verdad es que darle bombo a este tipo que se lo tiene tan creído no me hace mucha gracia pero bueno fuera coñas ahora mismo bueno Sirio es probablemente una de las referencias en twitter de roleras y no por lloros y por y por meter mierda sino por aportar y aquí es una se está haciendo autobombo de una captura de su de su propio libro como no egocentrismo puro y duro el de este tipo pero es un es una captura de un libro que ha sacado sobre consejos de rol con la editorial Shadowlands os recomiendo que le echéis un vistazo porque la verdad es que vamos es creo que será de los primeros libros que que se publican en español y de un autor español con lo cual merece mucho la pena y aquí nos da un consejillo sobre tu vampiro no es el auténtico vampiro bueno lo que quiere decir este tweet básicamente es que dejes a la gente jugar como quiera que no vengas de culo duro a decirle especialmente utiliza vampiro porque la comunidad del mundo de tinieblas bueno hay de todo y es un poquito que cada uno tendrá su estilo y que no tienen por qué adaptarse al canon de un juego si no quieren y es un poquito pues habla de la tolerancia y de los distintos estilos así que os recomiendo que le echéis un vistazo como siempre tendréis los enlaces abajo en el cajetín para la gente que lo vean diferido pero bueno este sería el tweet tiene algunos más ha puesto algunos más durante estos días no se puede estar callado así que échale un vistacillo pero es una persona que vale la pena y que aporta que es lo que lo que se necesita gente que aporte y como canal o influencer de la semana bueno aquí también voy a hacer una excepción porque no sé si son muy roleros sé que algunos sí pero luego es que al final juegan a Dungeons and Dragons entonces también no sé no estoy ahí sí o no están ahí en el borde están en el borde casi me siento un poco wargamer pero bueno vamos a decir que son un grupo de rol pero lo que es indudable es que son un grupo estupendo con el que yo tuve la suerte de jugar en su en su gran campaña y que además pues algunos de sus jugadores han pasado por mi casa como han sido Hacin y Bea y es un placer pues recomendar en mi en mi podcast a salvación de carisma no sé si conocéis este grupo pero salvación de carisma es un grupo que juega a Dungeons and Dragons y a otros juegazos como por ejemplo Extinción o Bell 404 y bueno aparte de de considerarlos aunque obviamente la palabra amigo es muy difícil porque en realidad nunca nos hemos visto ni nada por el estilo pero amigos roleros si los considero y sobre todo pues tengo una relación un pelín más cercana con Hernán y con Bea que ese tío que ahí tiene pelo lo veis aquí abajo aquí tiene pelo pero ahora está calvísimo entonces pues este señor y esta chica tan maja que está aquí arriba que ya la conoceréis del canal y bueno que les tengo mucho cariño que me gusta mucho lo que hacen que son un grupo de rol serio y al mismo tiempo tratan muy bien el humor y dan unas historias muy bonitas y la verdad es que me sentí como en casa jugando con ellos y creo que poco se les ve para lo que se merecen aunque tiene un impacto creo muy grande con digamos lo retuitea bastante el canal oficial de Dungeons and Dragons así que bueno encantadísimo de darles un poquito de espacio salvación de carisma os dejo el enlace por aquí al canal de Youtube y también por supuesto al canal de Twitch echadle un vistacillo y darles un poquito de amor porque son la leche y con eso cerramos a tiempo baby oh si que bueno soy joder lo vamos a dejar aquí gente ay no mierda que tengo que contestar preguntas no bueno venga voy a contestar unas pocas me voy a saltar 10 minutos más podemos porque las podría contestar después sabéis que cuando cierre aquí me quedo 10 minutillos más o 15 con vosotros y con vosotras lo podría contestar ahí pero bueno quiero que la gente que lo escuchen diferido también lo escuche la contestación me cago en la puta pensé que lo conseguía voy a llorar vale Ragnar me comenta Victor pero que pasa con otras editoriales para que anden metiendo mierda envidias es que son cosas que me parecen chiquilladas envidias yo creo Ragnar sinceramente yo entiendo que mi carácter no guste también ya te lo digo te lo digo claramente que de verdad que luego me conoces en persona y no soy nada beligerante y bueno te lo puedo decir todos los roleros que me han conocido en persona y roleras te lo pueden decir que yo unas cervecitas y charlo y tengo mis opiniones como todo el mundo a veces soy un poco más vocal pero ya está lo que pasa es que bueno yo tengo mis opiniones y cuando las quiero decir las digo claramente no me gusta la falsa modestia me gusta ser claro con lo que creo que hago bien no he hecho mierda otras editoriales no me comparo con nadie pero cuando hablo de mis productos pues obviamente si creo que es mejor de lo que hay en el panorama lo digo ya está eso molesta y bueno luego hay envidias claro pero es que a mi me da igual te lo digo en serio nunca me fijé en lo que hace otra editorial lo dije siempre y no me voy a fijar ahora así que el que quiera hacer el imbécil metiéndome mierda por internet pues que lo haga que la gente juzgue yo es que estoy profesor por las mañanas estos días martes miércoles y hoy jueves llevo 13 horas fuera de casa cada día trabajando entre la editorial tú te piensas que estoy yo para estas mierdas para niños de 50 años que cojones no tengo no sé supongo que serán inseguridades y demás panza verde Víctor teniendo en cuenta la calidad de todo lo que has creado crees que ha habido gente que ha intentado subirse al carro de los mecenazgos de rol sin saber si quiere maquetar sí ya te lo digo ahora por el mismo precio prácticamente ves manuales que parecen word exportado a pdf tal cual o ilustraciones de amiguetes hace falta profesionalizar al sector y más honestidad joder no mentes a la bicha panza verde la última vez que dije eso en una entrevista de una hora me sacaron ese titular no hay no hay profesionalización en el rol y me cayó una funada en twitter de todos los tolilis joder ni me lo nombres otra vez la sensación a veces es que muchos rolleros de toda la vida quieren su parte del pastel y te encuentras sorpresas desagradables completamente problema ya lo dije en la charla de Liz del otro día lo vuelvo a repetir para los que estéis aquí Liz Dexico echadle un vistacillo a su canal ya lo dije muchas veces el problema del sector del rol es que aún está muy en pañales y es muy nicho y mucha gente que pues lleva jugando 20 años al rol se cree que podrían escribir un juego se cree que podrían sacar un libro y que lo hacen mejor que tú y se creen con potestad de darte consejos cuando es en plan pero tú tienes alguna noción de arte alguna noción de diseño gráfico alguna noción de maquetación alguna noción de corrección tú sabes algo de algo más allá de jugar a juegos de rol es como si alguien que está viendo un partido de fútbol le dice a a Benzema a ver joder desde la grada déjame a mí hombre sal de ahí cámbialo Ancelotti que entro yo a jugar es como cárate la puta boca tío quédate ahí en tu sitio disfruta los juegos y ya está no me vengas a mí a decir lo que tengo no tengo que hacer que cojones no me jodas y bueno sin más esto es así es un mundo muy pequeño en el que toda la gente se cree que que sabe lo que se hace pero no claro y muchos luego se pegan la hostia huyen a otros países desaparecen ay 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 cuñao total ese soy yo bueno y creo que no hay nada aquí vitor romero es el shock en el mundo rolero se gasta 900 euros en la mina total todo el mundo lo sabe ya solo falta que se descubra que soy el shock ¿quién te dice que no lo soy? hay que dar eso sirios la cuenta secundaria vitor romero ay dioses bueno pues ahora sí hasta aquí por hoy muchísimas gracias a todos y a todas por haber pasado un jueves más en esta tarde noche conmigo espero que os haya gustado espero que lo hayáis pasado bien y y nada más nos vamos a marchar como siempre ahora estaré 15 minutitos 20 más con vosotros y con vosotras mientras subo el audio y toda la gente que me escuche por diferido pues eso si se quiere pasar a esta hora siempre podéis charlar conmigo hacerme preguntas lo que sea pero nada espero haber sido algo instructivo y entretenido creo que en algunos momentos me he excedido un poco pero que cojón yo también tengo ganas ¿no? de jugar un poco que nunca me dejan jugar siempre estoy en el banquillo y aquí que estoy solo y mi equipo no me ve pues puedo cascar un poco de más y ya luego si hay funadas en twitter yo no tiendo la cuenta y la de The Express no la llevo yo así que que se aguanten yo cojo cierro twitter y a vivir así que nada muy buenas noches un besazo muy grande y solo quiero recordaros que habéis pasado una hora y 40 minutos en este precioso programa que tiene entradilla chao chao los jueves con Romero con el inigualable Víctor Romero que tiene entradilla y le da chico 編 con el inigualable y yo chico y y chico i chico chico y y chico 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 Gracias por ver el video.